Hola gente linda como están. Espero que bien. Bueno como ven continuamos con el torneo, ya han sido eliminados 3 personajes y como ven la Ugin Jack pasó a la siguiente ronda hoy se enfrentarán. Penny Louise el payaso bailarín. Versus Jason Bore es el asesino de Crystal Lake. Las versiones que utilizaré de ambos personajes de Jason será de su versión zombie y la de su pelea con Freddy Krueger. Y la versión de Penny Louise será de 1990. Bueno veremos quien de ellos dos pasará a la siguiente ronda. Bueno sin nada más que decir comencemos. Jason Bore era el hijo del matrimonio compuesto por Elias y Pamela Bore. Jason sufría maltratos y burlas por sus problemas mentales. Un día los niños lo siguieron hacia el lago cristal y lo empujaron y cayó al agua y como Jason no sabía nadarse a Ogo. Los cuidadores del campamento no pudieron hacer nada ya que estaban alcoholizados y manteniendo relaciones sexuales. Y Pamela Bore es al enterarse de la muerte de su hijo decide cobrar venganza asesinando a todo aquel que entré al campamento. Al final ella es asesinada con un machetazo en la cabeza y Jason sale de las profundidades para continuar con la venganza. Resuelta que él no había muerto y se escondió en el bosque y él fue testigo de la muerte de su ser más querido. Su madre y Jason empieza a matar a todo aquel que entré al campamento. Ahora vamos con sus habilidades. En fuerza demostró. Le voló la cabeza a un chico con un golpe, atravesó el cuerpo de este mismo con un golpe, arrojó a Freddy como si fuera un trapo, atravesó el estómago de Freddy, le arrancó un brazo a Freddy, atravesó a Freddy con su garra a guantelete, mató a una chava con un machetazo, golpeó a la protagonista con un golpe, etc. Resistencia. En resistencia demostró. Que le dispararán, que le enterraran su machete en el corazón, que le apuñalaran los ojos resistió ser quemado aun que el fuego no lo afectó, que unas flechas lo atravesaran en todo el cuerpo, machetazos de parte de Freddy, que le cayera un tanque de agua encima, y resistió dos explosiones. Velocidad de combate. En velocidad de combate demostró. Atacar a los protagonistas sin que puedan defenderse atacar a Freddy sin que reaccione. Velocidad de reacción. En velocidad de reacción demostró. Esquivar algunos tanques. Interceptó golpes con su machete. Velocidad de desplazamiento. En velocidad de desplazamiento demostró caminar. Inteligencia. En inteligencia demostró. Ese posee retraso mental. Y llegó a la tierra en un suceso cataclísmico, alojándose en donde actualmente se ubica Estados Unidos, y entrando en un estado de invernación hasta la aparición de la humanidad, a pesar de que no se especifica y vive en lo que se conoce como The Athletics, un lugar interdimensional cuando la ciudad de Derry fue construida en 1715, y despertó y comenzó un ciclo de alimentación con los miedos de sus habitantes para luego volver a invernar cada 27 años, el despierta después de sus años de invernación o por algún evento violento en la ciudad, y descubrió que los miedos de los niños eran más fáciles de materializar de una forma física, así como que también eran sencillos de llenar de miedo antes de alimentarse de ellos, en una ocasión provocó la desaparición de cientos de niños en Derry entre los años 1740 y 1743. Bueno ahora veremos quién de ellos pasará a la siguiente ronda. Una cosa antes de iniciar con la pelea sé que en un vídeo que hice de Penny Louise vs Jason puse que Jason mataba a un niño y como obviamente no mata niños en esta pelea pondré a un adolescente. Bueno empecemos con la batalla. Un adolescente estaba caminando por la calle de noche y ese escucha unos gritos que vienen de un campamento llamado Crystal Lake el chico entra y ve a un tipo con una máscara de hockey asesinando a una pareja Jason lo ve y decide matar al chico, el chico corre y va a un pueblo conocido como Derry en cual Penny Louise al ver una nueva víctima a este lo asusta y Penny Louise se disponía a matar al chico pero llega a Jason el cual lo decapita y Penny Louise enojado le dice ahora tú flotaras y Jason se prepara para Penny Louise empezando el combate. Haddon intenta darle un golpe con su machete a Penny Louise pero este de teletransporta y Jason no lo ve y Penny Louise se teletransporta a 5 metros de Jaddy Penny Louise intenta saber el miedo de Jason este no encuentra mucho así que decide intentar otro método pero Jason va hacia Penny Louise y lo golpea Penny Louise se enoja y se transforma en Pamela Bores Penny Louise con el cuerpo de la madre de Jason le dice Jason hijo mío quieres un globo Jason todos flotan y tú también flotaras Penny Louise con el cuerpo de la madre de Jason intenta atacarlo le agarra la mano para arrancárselo pero Jason agarra a Penny Louise y lo arroja a un árbol Penny Louise enojado intenta acabar con Jason y Jason va hacia Penny Louise y Penny Louise va hacia un lago y Jason al ver el lago se aleja y Penny Louise crea una ilusión del agua y lo hace que Jason le dé miedo y Penny Louise ataca a Jason cortándole los dedos y clavándole el machete en el pecho y Jason ve en el reflejo de su machete a Penny Louise mostrando unas luces y Jason se tapa los ojos y decapita a Penny Louise haciendo que esté muera bueno ahora les diré por qué gana Jason en primer Jason supera en todos los apartados a Penny Louise menos en inteligencia aparte la pelea sería igualita a la que tuvo Jason con Freddy y no importa si Penny Louise intenta usar el miedo de Jason eso no le servirá de nada y aparte si Penny Louise intenta mostrarle las luces de la muerte no creo que Jason sea tan idiota para ver las luces y si Penny Louise intenta intimidar a Jason transformándose en la madre de Jason eso de nada le va a servir y si Penny Louise intenta usar sus acts eso sería aún más inútil y no importa si Penny Louise tiene alteración de la realidad tampoco le servirá de nada esta versión de Penny Louise no tiene nada que hacer contra Jason bueno chicos Jason pasa a la siguiente ronda y espero que el video